Baby, no sé por qué, no quieren entender, lo que hay entre nosotros, si somos el uno para el otro. Baby, tu mamá me dio que yo no te llame, tú pa' llamar un chota, dile que no me difame, tu hermano estaba roncando, y pa' asustarlo le mando un fuletazo, porque el carajo nadie entiende, de mí que ya yo te hice mía. Me dicen que soy un gante, un gatillerito, porque tengo corillo, jamás tichadito, que lo meto en el carro, y estoy en la peli, me miran la cintura, y siempre estoy rey. Yo soy un maleante, baby, tu eres mi habla, yo soy tu aputa, ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy un maleante, yo soy tu aputa, ese totito me gusta, este bicho no te asusta. Ese totito me gusta, porque tiene mi forma, el paparazzi a tu hermano, la paciencia me colma, dile que sepa el qué, y siga las normas, porque no le va a cubrir el plan de la reforma. Paso en la guagua, y a tu pai le da hipo, cuando bajo los cristales y me tumba el equipo, suegro mala mía, pero le anticipo, que le doy tabla a su hija, y no es en Home Depot. Tengo un conveto, una nueve bien bellaca, un pasto que tiene, más pelo que chubaca, el reloj de carbofly que pega con la placa, y tu nene en el cuarto, te guarda las panas. Dicen que soy un HP, porque la troca la tengo HD, dile high def, que los palos que tengo no son de nerf, hoy me siento perfecto, ningún error aunque busque defecto. Tú quieres causarme problemas, yo causo defecto, eso me cumple cuando rezo, ahora yo le meto, su gato está preso, por ser otro peliculero de esos, dile que si se me dobla lo enderezo, dile que mi estado de cuenta, por más que rebaje sigue estando grueso. Yo soy inmune al sereno, salgo a casa al de noche con dos morenos, disfruta diciembre, voy por ti en enero, no me hable general, que nadie sabe que es dinero, mi me hizo el diamante por entre sus cientos, esto es minero. Que suelo se lo exploto, cuando llego haciendo riso en la supermodo, a buscarte con el combo por ir pa' la calle, tú eres mi baby, yo no me dejo de nadie. Yo soy tío de puta, y tú eres mi diabla, que siempre está conmigo en las buenas y malas, que digan lo que quieran, siempre la gente habla, pero el que se propase, lo va a haltar de bala. Y ella loca como yo, se me ve la sangre como yo, por mí se va toda, correcto a la base, siempre está conmigo, no importa lo que pase. Yo soy un maleante, baby, tú eres mi diabla, yo soy tu je puta, ese putito me gusta, este bicho no te asusta. Yo soy un maleante, baby, tú eres mi diabla, yo soy tu je puta, ese putito me gusta, este bicho no te asusta. Baby, yo soy un hije puta, y ese país tuyo salió chota, dile que tú andas conmigo, que a ti nadie te toca. Me encanta tu flow cuando me pones cara de malota, por más que se meta en este bicho, tú eres devota, normal. Dile a tu Mike que ya yo te partí, que tú eres mía desde el primer día que te lo metí. Yo estoy en la movie, trepate a bordo, recuerda que en la vida siempre se juega, mudo, ciego y sordo. Tienen que entender mi piqueta, es mi forma de ser, más vale diablo conocido que ángel por conocer. Yo soy discreto, aquí no hay antesala, dile que tú eres mía, aunque tú me allí tu pai tire la mala. Baby, tú eres mi diabla, yo soy tu blanquito sinvergüenza, el que lo apadrinó la calle y lo persigue la prensa. Prende el fil y que se muera todo el que piensa, que no te voy a comprar tu casa inmensa. Yo tengo muchos problemas y 80 cosas que hacer, pero en una de esas cosas es hacerte mi mujer. Llevarte de viaje cuando regreses de la puerta, una vida resuelta sin tenerse que joder. Pero pa' eso, dile a tu pai que le baje un poco. Yo soy un bandido, no soy ningún loco. Dile que así te gusta, que a mi vida tú te ajustas, que te muerdo la narga y este bitch no te asusta. Aunque te digan que pa' ti no estoy, aunque me juzguen por de dónde soy. Aunque tu madre y tu padre digan que yo soy un maleante. De la calle. 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 Yo te hice mía Espera, dímelo, Benny Puñeta Dímelo, Farro Yeah, Farro Cargo, Fiverr Music Fría Noel It's the Game Changer Humayri Ah Don, 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 Ariel Somos la nueva generación, puñeta Dile, Yey Jay Antón Pichivo, Yecari Yeah, yeah Oye It's the Dark Kiel Con Fiverr Music Yeah Yo García